Yo, yo, tu sabes de nuevo, el Quinteto representando The Think, el Profeta La Pauta, The Francis, Jarl Guido Records, tu sabes de lo que conmigo compay, ah, ah, what's up my nigga? Profeta, del Quinteto soy el nene, Praxis es lo que te conviene, si eres a balanza la profeta y te sostiene, así que trate mazo si no quiere que te queme, yo soy el profeta y te presento lo mejor, Praxis te pone a gozar, en inglés, en español, el Quinteto está arriba, brillando como el sol, para algunos locos el Quinteto es pasadilla, con Praxis no son siete sino ocho maravillas, así que recojan sin sentirse en una silla, junto con la promo el Quinteto. El Quinteto es lo que brilla, yo, Praxis, Quinteto, G7 se la llevaron ya, en la parte dos, somos como el sismo, poniendo barreras y rompiendo el cataclismo, más complicado que el propio algoritmo, rompiendo lo monótono, para superar a Praxis, Reagan Home, el helicóptero, entrando en tu conciencia, el Quinteto con la esencia, Praxis promoción con el impulso y la potencia, traemos G-Peta y mil cien en tu presencia, demostrando mi talento, es que yo no soy violento, el Quinteto complemento, causando estrago sin sentir ningún lamento, aprobado por la ley lo que hicimos en lanzamiento, simplemente, como un soneto, a todo el mundo yo respeto, te dejamos cristal, stop quieto, con el primer cuarto, ganando el Quinteto, como lágrima que estila, como pólvora, dentro de la pila, traemos combo de gorras, ponloche y mochila, es para que tu lo sientas, con nuestra propia imprenta, de zinc en tripleo, como failure en sus cincuenta, se le acabó la vuelta, promo Praxis, con el Quinteto estrella, marcando pasos, logrando éxitos, dejando huellas, pauta, estamos demostrando, por encima del promedio, poniendo ejemplo, el nivel básico y el nivel medio, si estás enfermo, nosotros somos tu remedio, cura tu rato, frenándote en lo seco, la promo que regala, galleticas y refresco, Praxis eficiente, el futuro y el presente, la pauta te lo advierte, la promo que te educa, te informa y te divierte, si eres rico, soy un lente, Quinteto sorprende, gózatelo ahora y después tú le da mente, Praxis 2007, el ambiente diferente, somos la ruta, para gente astuta, nosotros trabajando y ustedes se la disfrutan, con mucho más acción, mejor afición, prologando información, si no eres del colegio, entra a Praxis.com This is Francis, we're in Praxis, in part 2, fucking up new lyrics, yo, you hear what I do, tranquilidad espiritual, you see our views, we're not on dirt or on second views, you can see us on thirst, ladies obey your thirst, they chain with hoes, yo, you get the curse, you cheap ass, we're like last time, Francis and his niggas with the best rhymes, you can hear us rap, nigga, we don't use lies, el Quinteto doesn't win, we be formatized, this shit was Francis, go, let's get that hoe, that girl's with you, cause you got the dough, check out my flow, I've been putting up a show, don't let Praxis now get you on a blow. Promo Praxis, con el Quinteto estrella, marcando pasos, logrando éxito y dejando huellas. Promo Praxis, con el Quinteto estrella, marcando pasos, logrando éxito y dejando huellas. Promo Praxis, con el Quinteto estrella, marcando pasos, logrando éxito y dejando huellas. Promo Praxis, con el Quinteto estrella, marcando pasos, logrando éxito y dejando huellas. Promo Praxis, con el Quinteto estrella, marcando pasos, logrando éxito, logrando éxito y dejando huellas.